He sido agricultor en mi lugar, yo no creía que la experiencia que vine a recrear acá en el hogar, este que no tenía esa, yo no creía que los abonos orgánicos funcionarían de esa manera como me sorprendí pues cuando tuvimos el primer casa maya que la tuve a cargo y este, allí donde me sorprendí que los abonos, lo que es lo orgánico, este, funciona yo no creía que los iban a funcionar de tal manera que cosechamos el tomate quizás cosechamos una cantidad de 8 libras por mata, por planta entonces pues yo ahora pues quiero decirles a ustedes compañeros que que si están produciendo lo orgánico me alegro pues que sigamos adelante con lo que es lo orgánico porque quizás es lo mejor, es lo saludable para nosotros los humanos para consumirlo y también pues vine a aprender este, como hacer el abono, los fertilizantes que se ocupan orgánicos lo que es este, digo fermentos, caldo, caldo ceniza, caldo gordales, pues también este, aquí vine a aprender todo eso y esa es mi experiencia pues que yo les quería comentar aquí a ustedes compañeros que sigamos adelante con lo que es lo orgánico porque si lo orgánico funciona como podía pensar yo cuando trabajaba con químicos que tanta, tanta cosa que nosotros desperdiciamos como es la basura, lo que es la, tal vez el yércol de ganado, de conejo o de gallina este, ahora pues estoy viendo de que todo eso funciona mucho y yo ya, quizás ya cuando me vaya a trabajar a mi, a mi zona donde sois pues ya voy a ir con esa mentalidad que ya no voy a gastar en abonos químicos ni en venenos químicos sino que ya voy a utilizar lo que es lo orgánico porque yo sé de que funciona mucho mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida Gracias por ver el video.